En España vivimos más de 46 millones de personas con vidas y con problemas normales. Como tú y como yo. Pero también hay gente especial que dedica parte de su vida a ayudar a los demás. Y después hay gente extraordinariamente especial. Gente con una vida como la tuya y como la mía, con familia, amigos, trabajo y un futuro. Pero que son capaces de sacrificarlo todo por salvar las vidas de otros. Desde diciembre del 2015, un grupo de españoles especialistas en emergencias han ayudado altruistamente a más de 50.000 personas llegadas a Grecia por mar en condiciones lamentables. Ellos son la ONG Proemay. Dejar morir a niños en el mar debería estar penado. Abandonar gente que huye de la muerte debería estar penado. No salvar la vida de alguien que cae al agua debería estar penado. Sin embargo, Manuel Blanco, Julio La Torre, Enrique Rodríguez, tres bomberos sevillanos activistas de Proemay serán juzgados el próximo 7 de mayo acusados de un presunto delito de tentativa de tráfico de personas mientras realizaban labores de salvamento. Su única condena es su vocación. Están condenados a ayudar. Difunde este vídeo porque la acción humanitaria no puede ser criminalizada. Miles de condenas a muerte en el mar dependen de su absolución.